Hola, vamos en próximos días a tener la octava edición del Festival de Cine Social y Cultura Libre de Donostia, San Sebastián, y el día 11 vamos a tener una sesión dedicada a la vida comunitaria, barrios, vida comunitaria, etc. Uno de estos materiales que vamos a proyectar es el Porto Alegrías de Carlos Escaño, con el que vamos a hablar ahora un rato para presentar su porto y sobre temas que nos vayan surgiendo en la conversación. Carlos, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, tú estás en Sevilla y Alegría se refiere a un estado emocional y también me imagino que a un palo, ¿no? ¿Cómo es? A un palo flamenco, sí. Alegría es un trabajo que hemos podido realizar con un grupo ya de ya amigos, que surge pues también de una inquietud por trabajar y por hacer cine también desde otro punto de vista. Y ya digo, con un grupo de compañeros del audiovisual que son usuarios de una asociación que se llama Elige la Vida, que está aquí en Sevilla, en el barrio Señero y con mucha identidad, ¿no? Con fuerza de Triana. Y es un proyecto que pudimos realizar, empezamos a trabajarlo a principio de año y bueno, por la situación que hemos tenido en este 2020, pues hemos podido, todavía no hemos podido hacer un estreno oficial, ¿no? Pero sí vamos a tenerlo pues en este momento en noviembre, ahí en San Sebastián. Muy bien, muy bien. Bueno, esperemos que sea un buen estreno para vosotros también, que quedéis contentos. Y bueno, pues ya hemos hablado un poquito de Triana y hemos hablado también con Elige la Vida. Tenemos otra entrevista grabada que también estará en nuestras redes sociales sobre otro clip que tenían. Y esta vez, bueno, pues vamos a hablar sobre tu corto, ¿no? Sobre Alegrías es un corto del 2020 tenemos nosotros. ¿Es así? Sí, el 2020. Si quieres, cuento un poco cómo es el germe y cómo sucede, ¿no? Esta iniciativa parte de, como hemos comentado, en el contexto de Elige la Vida, una asociación que ya habrá comentado a compañera Asun, ¿no? Y cuál es su perfil, de qué manera se trabaja. Entonces surge ahí porque se plantea hacer un trabajo de educación y cine con los compañeros usuarios de Elige la Vida. Estamos hablando que planteamos esta, se empezó a hablar, ¿no? Pues más o menos hace un año, ¿no? De esta posibilidad. Entonces planteamos un taller de cine, de educación y cine, de cómo desarrollar, pues a través de herramientas cotidianas, de, bueno, ya todos tenemos acceso de pequeñas cámaras, ¿no? Digitales, pues un taller de cómo desarrollar, hacer un cine, pues en la calle, ¿no? Y bueno, nos centramos en el ámbito documental. El taller era el objetivo fundamental y después pensar desde ese taller, desde ese seminario que se desarrolló en varias semanas, qué es lo que podría surgir, qué podía, qué producciones se podrían hacer por parte de los participantes, que todos iban a ser usuarios de Elige la Vida. Carlos, déjame un segundito para, porque puede que haya gente que vea luego esta entrevista y no haya visto la que hicimos con Elige la Vida sobre el videoclip. Entonces, simplemente comentar, Elige la Vida es una asociación del, bueno, Triana, mundialmente conocido como un barrio casticísimo de Sevilla y ahí hay una asociación de vecinos que se llama Elige la Vida, que lleva muchos años en el barrio y que en los últimos, sobre todo, está trabajando principalmente con temas de problemas de gente sin casa, sin vivienda, que inicialmente estuvo trabajando con personas que habían contraído el SIDA, el VIH y otros problemas relacionados con la pobreza y con la falta de recursos y demás. Y, bueno, dentro de esta asociación, que se define como objetivo principal ayudar y apoyar a la gente en lo que institucionalmente llamamos ahora exclusión social, pues es donde Carlos con la asociación pusieron en marcha este taller. Así que, bueno, contextualizado un poquito el sitio y los usuarios del centro, pues, nada, continúas comentando. Sí, sí, vamos. Claro, no lo había comentado porque pensaba que, como también ya se había hablado con compañeras como Asunio, por no redundar, pero efectivamente ese es el contexto y en esta asociación que lleva trabajando ya muchísimos años con personas sin hogar y, bueno, que podemos imaginar, lógicamente, pues, cómo es el contexto, ¿no?, de esta situación y como tú bien has señalado, personas que ahora institucionalmente se le llama que estamos en riesgo o en exclusión social directamente, pues ese es el trabajo que hacen, un trabajo que llevan haciendo durante muchos años, ¿no? En esa situación, en esa coyuntura, aparece, surge y planteamos este taller. Yo conozco a Asun por otras colaboraciones, otras, en otros foros en los que hemos estado trabajando también y colaborando, ¿no? Entonces surge este asunto porque, bueno, yo me vinculo al ámbito de la educación y de las artes desde el punto de vista profesional. Soy profesor de educación y artes visuales y donde intento desarrollarme o simplemente por afinidad también me gusta mucho realizar y estar metido por investigación y por, ya digo, y por afinidad en el ámbito audiovisual. Entonces, casando esas posibilidades, que son posibilidades de trabajo y colaboración, pues planteamos este taller. El taller se centraba en un ejercicio de educación que era lo más básico, es decir, de educación artística, de cómo se puede desarrollar una película, ¿no? Y cómo hacer un trabajo, en este caso, centrado en lo documental, porque es lo que podríamos tener más a la mano y, además, como ya digo, era un taller que se iba a desarrollar en semanas y no, por supuesto, en meses o en años, como requiere también una formación más técnica, ¿no? O más de equipo. Aquí nos centramos en el cine documental y pensar, ¿no? En esa idea de cine en la calle, ¿no? Por todos los vínculos que tiene a nivel temático. Hicimos también esto en colaboración con el centro de educación permanente, uno que hay en Sevilla y en Triana, está justo al lado de la asociación, que nos cedieron sus aulas y eso fue interesantísimo para el proyecto, porque el ejercicio de inclusión se hacía desde el inicio, hablando no solamente del qué, sino también desde el cómo, ¿no? El cómo nos relacionamos, incluso dentro de los días que hicimos el taller, también pudieron participar en algún momento dado alumnado propio del centro, ¿no? Llegaron a estar compartiendo, pues, aulas con los demás usuarios. Y también hay que señalar que el primer día, además, como parte de la inauguración, colaboramos con la propia Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla y los participantes del taller, pues, pudieron también empezar este seminario, pues, en la propia Facultad, ¿no? Y allí es donde empezamos, ¿no? Todo esto añadía, pues, no ese plus, sino formaba parte de ese trabajo pedagógico que se pretendía, ¿no? De trabajo de inclusión social. Y ya centrándonos directamente en la temática, pues, empezamos a trabajar, empezamos a hablar, pues, con múltiples ejemplos audiovisuales, también con una base dialógica, ¿no? En el trabajo de taller. Y de ahí surgieron, pues, ideas. Todo el trabajo que se ve en alegría, pues, parte de los usuarios. Las ideas surgieron en los grupos de trabajo que se organizaron y la realización, o sea, ellos tomaron sus cámaras, todos participamos, desde el primero al último, yo incluido, los monitores que también venían, pues, también colaboraron. Lo más interesante, por supuesto, como en todo proyecto artístico y en todo proyecto audiovisuales, siempre es el cómo, el proceso, ¿no? Y lo que aprendemos en ese proceso, ¿no? Y en este caso era fundamental. Entra un poco dentro de estas líneas de realización que tienen varios nombres, como cine participativo, cine popular, ¿no? Esto ha sido un poco como el cuadre, ¿no? Por supuesto. Nosotros pensamos siempre que es importante que pudiéramos tener un... Oye, pues, un producto o dos productos o lo que sea, ¿no? Pero lo más importante de todo era ese desarrollo que se contextualiza en ese tipo de acción pedagógica, ¿no? Lo importante, pero bueno, que al final es lo que sucede también en cualquier aula de educación formal, o sea, o lo que tendría que suceder. Que lo importante siempre en el aprendizaje y en la educación es siempre el proceso. Ahí es donde aprendemos, ahí es donde realmente suceden los procesos educativos. No tanto en un resultado, no es tanto en una evaluación finalista, que estamos acostumbrados, ¿no? Desde el punto de vista educativo, institucional, a funcionar con los exámenes. Lo importante son los puntos, lo importante es la productividad, ¿no? Pues, en este caso, sucede y es muy evidente que lo que es más importante ha sido todas las ramificaciones, todas las relaciones que se dan en ese tipo de procesos colaborativos. Porque, en definitiva, la educación, igual que la cultura, sucede en colectivo, sucede en colaboración. Si no, nunca emergería, ¿no? No, no, perdona. Decíamos que nosotros intentábamos visualizar o poner en valor eso. Y que después teníamos un producto interesante, estupendo, también es importante. Viniendo de donde vengo, que es la educación en las artes, siempre digo que esta cuestión no podemos soldallarla tampoco. Es importante porque forma parte del proceso de educación, como parte del proceso, en tener un producto que pueda continuar con ese trabajo que ahora viene el campo, o sea, el momento de la exhibición, en el que también la persona que ha participado se tiene que sentir reconocida, ¿no? Y es importante también, bueno, pues, intentar que tenga una factura, pues, con cierta calidad y que el participante se sienta eso, pues, reconocido. Ya esta mujer que nos comentaba, Sassoon, nos hablaba un poquito de las actividades de Elige la Vida. Nos hablaba que hay desde lo que se llama el café calor, ¿no? Que es un desayuno para la gente que no tiene casa y van allí a tomarse su cafelito y su bollería o lo que sea. Y desde ahí hasta este curso o este taller que se realiza, además, en las instalaciones de una universidad o de un centro pedagógico. Entonces, ya esto en sí mismo, claro, supone para unas personas en exclusión social la oportunidad de volver a entrar en un tejido y en un entramado social, institucional. No sé quiénes serían los participantes en el corto, pero si eran personas que no tenían casa, pues, de repente, acceden a unas aulas de un centro pedagógico, universitario. Bueno, a mí esto me parece de un valor humano tremendo, ¿no? Y de reconstitución de la dignidad en parte que muchas personas ven que van perdiendo en esto. Y luego, como las dinámicas de exclusión social también en muchos casos llevan al aislamiento, y, bueno, al vivir en la calle a veces te lleva a unas situaciones de prevención, de desconfianza, de aislamiento. Entonces, claro, el hecho de trabajar colaborativamente con otros compañeros y ayudados por vosotros me parece una labor, bueno, de resaltar. O sea, una labor enorme, ¿no? El trabajo que se realiza en Elige la Vida es encomiable. Es un valor, vamos, hay que destacarlo y el poder participar y poder yo colaborar con ello para mí ha sido un plus. Y la verdad que lo más interesante de lo que estabas comentando es que ha sido precisamente esa visión que tanto en Elige la Vida como en el taller también se ha pretendido. Es esa visión precisamente del campo educativo que se denomina no bancaria. Es decir, que estamos hablando de unos procesos educativos que van más allá de lo instrumental, que van más allá de pensar en que en la educación hay una jerarquía, una arriba y abajo. Es decir, el profesor está arriba y el alumnado abajo, ¿no? Y por lo tanto no me hay que transmitir una serie de conocimientos. Decía que tanto el taller como la forma que tiene Elige la Vida de trabajar es no bancaria. Pablo Freire hablaba, ¿no? Precisamente, como pedagogo crítico, ¿no? De que no entendamos al alumnado como ese cuenco vacío en el que hacer depósitos de conocimiento, sino en plantear una horizontalidad a la hora de entender que la construcción del conocimiento, y en este caso no estamos hablando solamente de pedagogía, o bueno, estamos hablando de pedagogía y eso es mucho más amplio. Es decir, que no solamente es construcción de conocimiento, sino construcción de sociedad. Y así es como funciona, y yo creo que es muy evidente cómo funciona Elige la Vida en esos... O sea, nada más que hay que ver cómo funcionan en sus actividades para ver que precisamente esa idea de construcción social la llevan entre todos. No se trata de una visión paternalista de estar arriba y que ellos echan un cable en un momento dado por cierta caridad, ¿no? No, no, no se trata de eso. Se trata de construir precisamente colaborativamente porque es que o si no, es algo, claro, que cuando uno lo piensa, me lo llevo de nuevo a la educación. Claro, es que así es como construimos. En teoría se construye la educación. Yo no puedo simplemente tratar a un alumno de universidad como una persona a la que yo le voy a transmitir una idea o unos conocimientos que yo exclusivamente tengo. Eso no es así. O sea, volvemos a lo que comentábamos antes de la cultura, ¿no? Y de la educación. Es que la cultura y la educación, sí, el conocimiento necesariamente tiene que estar construido entre todos, si no, no existe. Pues en esto yo creo que dentro de, o sea, con toda humildad hemos podido participar de esa idea y en el taller era un poco lo que se pretendía, ¿no? Desde la base. No es que descuidáramos el producto, ni mucho menos, sino que la idea teníamos clara que tenía que ser esa. Tenía que ser, venga, vamos a trabajar, porque en definitiva no estoy inventando nada. Ya digo, así es como se trabaja en Elige la Vida y porque así es como creemos que hay que intentar construir sociedad. O sea, no, y ellas, estas personas se veían, claro, integradas, pero como nos vemos integrados todos. O sea, que no es una cuestión, sino que es absoluta normalización de los participantes, o sea, de los procesos en un lugar donde participan personas, ¿no? Claro, alguien que va a la universidad, pues en un momento dado, pero cualquier persona, siempre, pues claro, los que estamos dentro del ámbito profesional universitario, pues lo vivimos con cotidianidad, pero entiendo, cualquier persona, ya digo, tengo colegas, amigos, que no tienen nada que ver con la universidad y cuando a lo mejor ponen un pie en la universidad siempre sienten, pues esa sensación de respeto, de decir, uy, esto es la universidad. Bueno, claro, esto sucede con cualquier tipo de personas. Entonces, si uno llega a la universidad y ve con absoluta normalidad, pues personas que imaginemos lo difícil que es la vida, ¿no? Para todas ellas, ¿no? Pues encontrarse en una situación de normalización es una, ya no solamente es algo que hay que agradecer a Elige la Vida, ¿no? Que potencia esto, sino que es absoluta normalidad, ¿no? Y eso es muy interesante. Para mí es algo que es lo que más me ha llamado la atención y que es muy interesante y que hay que seguir trabajando en esa línea, ¿no? El trabajo este colaborativo, supongo, ¿no? Que es también un poco para transmitir esto en la entrevista, consiste en hacer el guión, en llevar cámaras y grabar, quizá también en el trabajo de edición y montaje, ¿no? ¿Cómo habéis hecho? Yo cuento un poco. Nosotros, cuando se parte de la base, el trabajo que yo realizo precisamente en la universidad tiene un carácter que me vincula directamente a la educación y a las artes, aunque como ya he dicho, a mí por afinidad y por investigación, pues me interesa mucho el ámbito audiovisual y digital, ¿no? Entonces, yo previamente, claro, la experiencia que tengo de trabajo con mi alumnado de la educación formal se centra mucho en una vinculación muy íntima entre teoría y práctica. No hay una diferenciación de ahora hablamos teoría y ahora hacemos práctica, sino que continuamente estamos trabajando, pues a partir, o intentamos trabajando a partir del diálogo, a partir del trabajo en colaboración donde la práctica y la teoría están totalmente unidas. Y, además, procuramos tener ese sesgo de, podríamos decir, de integración, de inclusión social, o sea, de acercarnos, de acercar la educación formal a la no formal. Entonces, esa experiencia previa, pues sirvió para conectar con Elige la Vida y plantear que la dinámica, el cómo iba a estar desarrollado, pues tenía, como he comentado, mucho que ver con el trabajo que ya se hace en Elige la Vida. ¿Y en qué se basaba? Bueno, pues ha sido una serie de, podríamos decir, de seminarios donde, pues con los medios oportunos, tecnológicos, que ya podemos tener no solo en la universidad, sino en centros como ha sido en este caso, ¿no? El centro de formación permanente que nos habían cedido sus aulas, pues de un videoproyector y un espacio con unas mesas que se pudieran mover, ¿no? Para poder situarnos y trabajar en grupo, pues hacíamos un trabajo de visualización de ejemplos cinematográficos, del cine documental, para poder inspirar y para poder reflexionar. También la dinámica que he llevado a cabo aprendiendo, bueno, pues de otros foros, que creo bastante relevante, como es la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, en la que he podido estar estudiando de alumno como tallerista, en la que mantenían un perfil, ¿no? En sus talleres, parecido a lo que hemos hecho de trabajo desde la práctica, o sea, teoría y práctica tienen que estar unidas. Entonces nosotros hemos hecho una serie de actividades con cámaras que nos han prestado, porque ese tipo de actos, o sea, de solicitudes también le hacemos de solicitar material, porque necesitábamos distintas cámaras que grabaran en HD, ¿no? Por lo menos cámaras tanto fotográficas como de vídeo, ¿no? Para hacer prácticas, que nos las prestaron, nos las cedieron muchas, ¿no? Entonces con eso y con el trabajo en grupo, con el trabajo en pareja, hicimos una serie de actividades que después íbamos vinculando al producto, en este caso ha sido un único producto que se ha desarrollado. Todos se trabajaban o en parejas o en grupo en el que se les planteaba cómo, pues eso, cómo hacer, cómo surgen las ideas, cómo hacer un pequeño guión, cómo, de qué manera podemos preguntarnos, cómo salieron a la calle a investigar también qué tipo de ideas podían traerse con esas pequeñas camaritas. Lo que sí hemos tenido que hacer, que claro, por situación de operatividad. El trabajo de edición final, si ha sido un trabajo que ha recaído, en este caso, en mis manos, con las ideas que ellos me iban transmitiendo, simplemente de operatividad porque no podíamos estar ni por tiempo, ni por mesa, digamos, de edición con distintos puntos no abiertos. Entonces yo recogía ideas, proponía, llegamos a hacer también un visualizado en el que también me llegaban a comentar cosas y tal, y ya el resultado final. Pero todas las ideas y todo el trabajo, toda la grabación, todo eso dependía del grupo. Pues de ese material llegamos a hablar de qué manera le podíamos dar a cierta forma. Yo le planteé, pues, ese indio conductor, se lo propuse con todo el material que habíamos grabado y desarrollado y bueno, y salió un resultado que es el que tenemos con Alegrías. Muy bien. Alegrías tiene un subtítulo, ¿no? Cómo hacer un documental sobre Triana, ¿no? Y esta gente que ha trabajado, que ha hecho el material, que aparece en el corto, son todos trianeros. Sí, bueno, hay algunos trianeros de nacimiento y otros trianeros por adoceo porque Triana es un barrio con una identidad muy sevillana, ¿no? Muy interesante porque es una, es un sitio donde, bueno, pues, aunque uno sea de, de, de donde sea, ¿no? Sea de, de dos hermanas o sea de, de, de un pueblo o de una ciudad de Marruecos, es de Triana. O sea, cuando llega y cuando la vive, pues ya es trianero. Eso yo creo que le pasa más de, más de una localidad, ¿no? En, aunque son pocas las elegidas, ¿no? En, en el mundo, ¿no? En las que, que sucede eso. Uno se hace ya trianero en el momento en el que, en el que está, pues, conviviendo. Allí, ¿no? Cada uno es donde pisa, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, me gustaría también preguntarte por otro tema que, que, directa o indirectamente, me parece que toca este trabajo y es el tema de la identidad, ¿no? La identidad trianera, si quieres, ¿no? Y que lo podríamos relacionar con otros muchos trabajos que hay sobre los barrios, la identidad del barrio, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees tú que este trabajo ha influido en la identidad de, de, de barrio, de las personas que han participado en el documental y, y de los que simplemente van a ser espectadores del corto cuando lo vean? Bueno, por un lado, como decíamos, claro, Priyana tiene, pues, una identidad muy marcada, muy conocida, ¿no? Fuera de, de Sevilla, ¿no? Uno de los barrios señeros, ¿no? De, de Sevilla, ¿no? Entonces, como espectador, eh, participará, más que nada, bueno, pues, un espectador que, que vea, ¿no? Este trabajo, eh, posiblemente, pues, va a tener un dibujo de una triana que a lo mejor no es esa triana, eh, tan folclórica, podríamos decir, ¿no? O tan, eh, tan vinculada a la sevillanía, ¿no? Que se dice, ¿no? A esa, a esa idea, ¿no? De, de, tan turística, ¿no? De, de una Sevilla. Eh, y yo creo que, mmm, se van a dar, se dan pinceladas de lo que, eh, realmente es un, eh, es una identidad, ¿no? En un barrio que es muy plural, en la que, como hemos dicho antes, el, el que pisa triana, pues, ya tiene esa sensación, ¿no? Esa, o, o, o ese, ese vínculo, ¿no? Con su barrio, ¿no? Y, 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 y se hace, digamos, trianero, ¿no? Es interesante porque en este trabajo, eh, y, y es algo que, que personalmente, desde el punto de vista educativo, es algo que, que me gusta tener muy en cuenta en este trabajo y en, y en el que sea, ¿no? Eh, eh, el trabajar la idea de contexto y la idea de identidad es fundamental porque todo, eh, todas las condiciones, o sea, todos los elementos, todas las características que componen nuestra identidad marcan directamente nuestra forma de ver el mundo. Entonces, el analizar, el tomar conciencia de cuáles son esos condicionantes sociales, culturales, eh, físicos, incluso, ¿no? Lógicamente, eh, nos van a condicionar íntimamente incluso a, a determinar nuestra forma de entender, eh, a, a nuestros vecinos y, y nuestra sociedad. Entonces, esa idea de, bueno, vamos a tomar conciencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, no tanto, que, por supuesto, también hay que hacerlo, ¿no? De, en un ámbito, eh, más internacional o más nacional, también hay que estar informado, lógicamente, sino, ¿qué es lo que le sucede a mi vecino? ¿Qué le sucede a, a, a mi, a, a mi compañero, eh, de trabajo que está en mi barrio? ¿O qué le sucede a mi amigo que está? Claro, el tomar conciencia de eso, eh, yo creo, eh, se tenía claro en el taller el que, bueno, nosotros tenemos que hablar desde nuestro punto de vista y de nuestro alrededor más inmediato, para, precisamente, que se tome conciencia, no solamente como sujeto que lleva una cámara, sino también, eh, bueno, que se incida mínimamente, eh, eh, en ese barrio y que el barrio también vea, que era un poco lo que comentaba antes de lo importante que es terminar un producto y ahora exhibirlo, porque nuestra intención, lógicamente, es que en el barrio, pues, en la medida en la que podamos, pues, tenga su mínimo impacto y que se vea lo que se hace desde una asociación que está en el propio barrio y que habla desde el barrio y para el barrio. Eso es fundamental. Debido a la situación pandémica, esto se nos ha cortado de tal forma que ahora es cuando vamos a poder empezar a hacer, si se puede, pues, ese tipo de acción, porque es fundamental, fundamental para esto, ¿no? Que hemos comentado, el trabajo de identidad inmediatamente surge desde, desde eso, desde los núcleos más cercanos, ¿no? Y más, y más, más, más vinculado a una persona, ¿no? Y, y eso desde el principio lo teníamos, lo teníamos asumido, que había que, que hablar desde, desde un punto de vista de un contexto muy claro, que en este caso, pues, bueno, fuera Triana, que además tiene ese plus, pues, oye, que, que se le va a, se le va a tener un reconocimiento fuera, eh, y va a ser más reconocida, ¿no? Eso, ¿no? Fuera de, del barrio, ¿no? Pero hay una Triana que no es tan conocida, ¿no? Como... Claro, claro, el ver esa... Lo que me comentaba el espectador de fuera, va a haber, bueno, pues, claro, no es una Triana, aunque es un trabajo corto, son diez minutos, ¿no? Prácticamente, en el que va a haber una, una Triana, pues, claro, mestiza, plural, donde los participantes de Elige la Vida, que son representantes también de los que, pues, encuentran por la calle, que, claro, que mezcla, que se mezcla esa, esa Triana, pues, cercana a, a tradiciones, ¿no? Bueno, al cante, al, a la artesanía, ¿no? Pero de quien está hablando de eso son personas que, que están de paso, que son personas migrantes, pero que, que, bueno, pues eso, que son trianeros, ¿no? Que, que, y, y tú dices, bueno, claro, pero es que así, así, en definitiva, es como es la realidad, y es como convivimos en la realidad, con la diferencia, con, con la diversidad, y, y todas aquellas visiones, pues, más reduccionistas, pues, lo que hacen es tender a la exclusión, una visión reduccionista, pero, vamos, que no solamente sucede en Triana, lógicamente, ni en este caso, sino que esto es un ejemplo de lo que sucede en un país o de lo que sucede a nivel internacional. Bueno, pues, creo que está muy claro y que este trabajo se puede ver con ojos de profundidad, más allá de las imágenes, ¿no? Y, y acceder a estas realidades también que nos estás planteando y que, bueno, pueden no quedar explícitas, pero que están en el, en el, en el, en el tapiz, digamos, donde se hace toda esta, todo este trabajo audiovisual, ¿no? Todas estas factores de lo que es un barrio, de lo que es la gente, de lo que es la transe, no sé si se dice, bueno, el ser transeúnte, no sé cuál es, ¿no? Y el ser, el ser de nacimiento, bueno, lo que hacen los lugares, las gentes y demás. Bueno, invitamos a ver este trabajo con una mente muy abierta, ¿no? Y, y a descubrir nuevas visiones. Toda esta nos quedará, claro, a vosotros os queda y, y nosotros nos quedamos con las ganas, pero, de hablar de ello por ahora, pero os queda la tercera parte que, digamos, en, en los, no sé si en los protocolos o en las teorías del cine participativo, es como la, la última fase, ¿no? Que es la, el retorno, la devolución a la comunidad, el contraste, que los actores se puedan ver, que la gente que no aparece en el documental y que no ha sido actor directo vea sus, sus espacios reflejados. Y esto todavía os queda una, una fase, pues, muy interesante para vosotros y, y os deseamos que sea muy rica, ¿no? Claro, y que intentaremos que esta situación que tenemos, pues, bueno, salvarla y que hacer eso, que nos queda eso porque es necesario hacerlo igual como parte, como hemos dicho, de todo el proceso, ¿no? Pero, bueno, la situación es un poquito compleja, por no decir mucho porque es bastante grave, ¿no? Pero, vamos, habrá que buscar lugares, habrá que buscar tiempos y ese tipo de relaciones. Y si no, al verano, una aseguró para el verano que viene, al aire libre, a lo mejor, ¿no? Mira, buena idea, buena idea, vamos. Pero ahora, de momento, en sitios cerrados, pues, bueno, ya iréis encontrando maneras de hacerlo, ¿no? Bueno, pues, vamos a terminar, Carlos, que creo que hemos dado una buena perspectiva del trabajo. Ya queda verlo. Quienes podáis verlo, pues, os esperamos el día 11 en Coldo Michelena Cultura Enea, en Donosti. Y quienes no veáis esta entrevista, a ellos os haya interesado el trabajo y queráis verlo, Carlos, ¿cómo se accede a él? Pues, en breve vamos a ya tenerlo dispuesto, pues, en abierto, prácticamente queda un poquito tiempo y cuando ya lo tengamos abierto, desde la propia página de la asociación Elige la Vida estará el enlace y se anunciará, pues, bueno, pues ya se podrá ver y eso, pues, ya digo, será en breve en cuanto lo decidamos, cuando terminemos también esta presentación y que pueda acceder ya todo el mundo. Vale, vale, vale. Nosotros ahora tenemos solamente el tráiler en nuestra página web, en la programación, porque queremos que la gente venga al cine, pero una vez que pasa la proyección, pues, añadimos los links de las películas. Así que cuando lo tengáis, aparte de que esté en la página web de eligelavida.org, pues, nos lo pasáis y si tiene otro lugar, pues, nosotros lo añadiremos a la programación. Y, bueno, si a alguien le ha interesado el cine, llamémoslo de participación, cine popular, cine, bueno, se llama construido social, en fin, bueno, tiene muchos nombres, pues, bueno, Carlos Escaño, está en Sevilla. ¿Y dónde se te localiza, Carlos? Pues, mira, en la Facultad de Ciencias de la Educación, ahí me vais a ver y, bueno, y ahora trabajando mucho online, porque es la situación en la que estamos, pero en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla es donde tengo mi centro de trabajo y es fácil localizarme, ¿no? Vale, vale. Nosotros nos hacemos también mediadores del contacto, si hace falta, o sea, que si alguien quiere contactar con Carlos o, pues, si no le localiza, pues, a través de... Sí, pero vamos, que uno entrando en la propia página de la Universidad de Sevilla, parece que me da donde contacto, para encontrarme ese problema. Bueno, Carlos, pues, muchas gracias por esta entrevista, enhorabuena por el trabajo, saludos para todos los participantes en la película. Muchos ánimos de nuestra parte, esperamos que les guste saber que lo vamos a proyectar en el festival y, bueno, quizá nos quedaríamos emplazados a lo mejor para una segunda entrevista de aquí a un tiempo para ver cómo ha ido esta última fase del retorno a Triana, ¿no? De verlo con los vecinos y, bueno, y demás. Veremos, ¿no? Nos mantenemos en contacto y veremos... Estaremos en contacto. Muy bien. Sí, sí. Muchas gracias, Juanjo. Y nada, saludos a todos. Muchísimas gracias a parte de todos, del equipo y, por supuesto, un fuerte abrazo. Muy bien, un abrazo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.